Tío, algo siendo tan malo, tío, yo no sé cómo pueden darle esa oportunidad a esta gentuza, tío. Ya estamos con la mierda, es que se van. No salen de visitantes. 5-2, vale, chupanla, cabrón. Pues es normal que hace. A ver, tengo un poco de culo. Es normal que quedó el perro este. Esto te voy a hacer con el... ...central SMC de plata. ¿Pues nota? Sí, pero lo va a cambiar ya, nada más que empiece. A ver, le voy a hacer el cambio del warro. Para la química. Yo tengo a Blank. Yo tengo a Blank. Este tiene que ser el Zen 3. Porque me lleva a Van Basten. Todos los que llevan a mierda ese son Zen 3. Vamos, bolito de torres para estrenarse. Vamos, vamos. Vamos, ves. Ay, me engañó. Vamos para allá. Apreta la pausa, perro. ¿Se va? No, no, que va. Se va a hacer el cambio. Se va a ir. Qué buena sería, eh. Hombre, puede aprovechar. Ya que iba a hacer el cambio, pues puede aprovechar y irse. a ver. A ver. Stunky Monkey. Este es holandés, tío. Los holandeses son unos perros. Tienen conexión de la NASA. Tienen conexión de la NASA. Tienen conexión con los regatos y todo. La conexión. Va a todo nivel, macho. Mira contra los jueces epi. Contra los jueces epi. He jugado. 22. 22, tío. 17 acuerdos. Es que nada. Mira, me pasa por el medio de las piernas. No. 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 Pero ¿que dices, tío? Pero ¿que dices, tío? Pero ¿como se le va...? ¿como se le va a esa bola, tío? Tu puede hacer pringao que ahí va a hacer una... 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 flambret ahí. Puede hacer el padraso y no asegurar... Ahora su mano esta me meterá. Ahí la de Basileta me, 구ñado. Sí, porque voy uno a cero, pues, en serio, vamos a hacer algo para mis seis, dale. Este hijo de puta, este vivazo tiene el cabrón. Vamos, Eusebio, esa es tuya, gordo, esa es tuya, gordo, esa es tuya. ¿Dos para adentro, ya? Sí. Eso se va ya mismo. No te creas. Se lucha por sus sueños, ¿no? Sí, este lucha por sus sueños. Es un creador de contenido también. Quiero los puntos de Rivals. Quiero esos preciados 400 puntos que no consiguen Rivals. ¿Tú ves el bandado? Vale. Corremos un poquito la banda, centramos. Vamos, faltita, vamos a hacer la faltita de la guarra. Vamos, vamos. Ronaldinho se ha motivado con las croquetas. Ha hecho unas de bacalao y otras del pollo. Y encima el rebote. Ahí. ¿Otro rebote? La que os voy a... ¿Otro rebote? ¿Otro rebote? Es que se te ve el plumero, máquina. Se te ve el plumero, tío. Ah, eso no. Ah, eso no. Yo, 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 yo amo el niño, yo amo el niño. Pero... Uy, 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 uy. Muaaa. Ya no. ¡Están gordos! Ahí está el tercero gordo. ¿Le mandamos callar a este perro? Y le mandamos callar a este perro Y la aprieta el pause Ahora sí No sé Este es un luchador de sueños No sé si hay No se va Es un luchador Por su sueño Lucha, lucha Se ha ido Se ha ido porque si no le iba a meter dos más rápido Vamos Venga, tío Me echo esas cosas, tío Me echo esas cosas ¿Te has puesto o qué pasa? Aquí voy Tengo partidos A la calle, ¿no? ¿Quién? Me falta Me falta 60.000 70.000 Para pillar la dejea a Toti, cuño Tío Dejea a Toti en el equipo Ya, 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 ya Ni arizo Ni su puta madre Dejea a Toti Y cuando se pueda Esto es un mamut Cuanto se puede Me pillo al lateral Que te salga Vamos Vamos Vamos, ¿alessandra es uno? Sí Agüita Yo es que no sé si cambiara a Best Por Mbappé Pero el Best de 93 Tiene que ser la bomba El Best, pues ya veo A mí Mbappé Me va de lujo, tío ¿Pero qué Mbappé normal? No, el Cartanera, ¿eh? No, no, no Sí, el 89, ¿no? Sí, el Cartanera El ED, ¿no? Me cago en la puta madre De verdad, tío Con los putos kick-off, eh Esto es increíble, tío Lo que tiene que hacer uno Para meter un gol, tío Y lo pronto Con los mierdas estos, tío Que los kick-off Oye, la de Ojo, ojo Joder Qué asco, tío Me gusta meter una mierda De algo aquí en esto Lo que cuesta meter, tío Y que te metan con un puto kick-off De mierda, eh Qué asco, de verdad, tío Joder ¿Pero dónde vas, Manu Game? Con ese chute Venga, hombre, tío Venga, hombre, tío Otro puto golazo Que le he metido con Eusebio ahora, tío Otro puto golazo, cojones Es que no me jodas, tío Es que si tienes que estar Nada más que metírlo golazo Que ahora me lo va a meter otro kick-off Me voy a acabar en la puta ya Si, encima fue la mía, te cago Mmm, sin engancho ese Bueno, vamos a buscar Bueno, vamos a buscar Alóóóóóóó, el goody, tío La pantera ¿Dónde se te pone la palpantela? Se curra, está currando, bueno, está currando, no, se curra mañana a las 5 de la mañana Ya ahora tiene unos horarios de locura O sea que en verano es cuando más curran ahí en la fábrica de aluminio Sí, ¿no? Vale Vaya cagada, he hecho ahí Venga, tío Cagada no va a ser, tío Otra cagada, tío, después de ver si la ha robado, tío No puedo hacer esas panachadas, tío Va Qué fácil, tío, qué fácil, de verdad, eh Qué fácil que no hace la gente, tío Qué fácil, tío, que parece esto, tío Qué fácil que parece, tío Qué fácil, de verdad, tío Qué fácil, porque yo haciéndole recortes dentro del área, tal Para decirle los goles Qué fácil, tío Qué fácil, de verdad Pam, pam, llega un gol a la primera Porque pam, pam, llega un... Pues como mierda este que me va a meter a mí Es que me cago en la puta madre, macho Mira, 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 esto qué es, tío Esto qué cojones es, malo Ni que no tiene nadie Reventándome al jugador Mételo, bah Es que el jugador tiene hasta los rebotes chungos, tío Tal vez que se la robo la tengo que cagar, tío Joder, macho, de verdad Métele de córner ahora, tío A ver cuántos tiros ahora, tío Es que ahora otra exageración de tiros Es que llevo una exageración de tiros Es que llevo una exageración de tiros Y dos, dos, vamos, tío Es que termina la moral, tío Es que este juego termina la moral Con estas cosas, tío Tú a la vez estrella te pega el bajón Dos tiros, dos goles, ¿sabes? Él nota Y yo once tiros, siete puertas, tío Once tiros, siete puertas Y dos goles Y él dos tiros, dos goles Y ahora me va a hacer el Kiko ¿Me lo va a hacer? No Es que no entiendo No entiendo este juego, tío ¿Cómo puedes favorecer siempre a los malos, tío? Siempre a los malos Siempre a los malos Siempre a los malos Siempre a los malos No te hagan malo, no te hagan malo, no te hagan malo No te hagan malo, no te hagan malo ¿Qué? Tío, pero eso... Madre mía, eso falta, eso falta ¿Por qué no me la pita esa falta? ¿Por qué no me la pita, tío? ¿Qué? 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 Bueno, otra falta, de verdad Otra falta de oro Me está hinchando este hijo de la perra, eh Que me hagan eso Muerto A ver si ahora sí que me sale esta puta falta, macho Venga, guarro Nah, no me sale, tío ¿Y no quita falta o qué? No, tío, por aquí no Estoy cebando ahí a entrarle por ahí y por ahí no Me cae muerto He quedado los paseres Menomás, que la liao, tonto esto ¡Ey, esta no, tío, que tiene dos besos, no entiendo que vale! ¡Eh, no! Tío, no me pita ni malo faltar esto, ¿qué? Vale, se ha ido el nota, jajaja, me vas con peti, a ver, vale, jaja de puta, vamos a correr un poco la banda. Vamos a ver cuándo va, pero dónde vas con ese chute, tío, pero dónde vas con ese chute, cara mierda, dónde vas con ese chute, cara mierda. ¿Cuánto llevas tú ya, 4 también, cuño? ¿4B? Partido. ¿Jugados? Sí. No, este es el quinto, creo. He perdido ya dos. ¿1? Capitán Frajo, ¿no? No, este es el 4 de septiembre, no, 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 no. ¿No, no, no? Vamos a ver el cara de mierda este, el maladeño, para ver si le metemos en el segundo, The King, The King, estoy jugando contra The King. Vamos a ver el cara de mierda este, el maladeño, para ver si le metemos en el segundo, un poco me la he liado ahí, porque estoy espesito, no te digo yo. Le pega al larguero, pero tío, eso sí que no, que le pega al larguero bien, pero así tío, de rebote tío, así tío, esa puta mierda de gol tío. Fíjate, le pega ahí, se queda ahí, tío. ¿Dónde vas? Madre mía. Madre mía, tío. Estamos jugadores y nos dan un pase tío. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a usar tío. Mira que dices. ¿Dónde ha salido eso tío? ¿Qué dices? Pedazo de perda. Uuuh. Era bueno, pero bueno tío, era bueno tío. Parece que están controlando mis jugadores o las personas tío. Vamos, Gullit. Este es tuyo. Guaaaaa. Buah. Ya está. Vamos, Gullit. Mira, mira. Mira, mira, mira. Venga ya, tío. Venga, Gullit. Ese es tuyo, Gullit. ¿Qué dices, tío? Imagina que hay pase. ¿Qué me ha hecho esto? ¿Qué dices? ¿Qué cosa tiene este juego? ¡Maldita, clamorosa! ¡Madre mía, qué gol! ¡Maldita, clamorosa! ¡Maldita, clamorosa! ¡No, no, no, no! Con Bernalto es fin de eso de mierda. Y no vale para nada. ¡Faltas, clamorosa, no, macho! ¡Madre mía! ¡Está dorada con la acturidad! ¡Madre mía! ¡Pues hombre! ¡Llévatela! ¡Claro! ¡Claro, tío! ¡Eres en base, tío! Venga ya tío Venga ya tío Venga ya tío Venga ya para el juego Madre mía que vergüenza tío Con toda la puta ventaja tío Con toda la puta puta Madre mía tío otra vez Vaya clavo Vaya clavo madre tío Con Fernando Torres En que partido me he metido En que partido me he metido macho En que partido me he metido Madre mía macho Esto no va tío Esto no va tío En que partido me he metido cojones Esto no va Joder Que traca Madre mía tío Mis jugadores no hacen lo que yo les pido Mis jugadores no hacen lo que yo les pido Mis jugadores no hacen lo que yo les pido Venga La suerte va a hacer la mierda de eso Capitao Capitao Otro Y me pita penalti andere mía madre mía Madre mía madre mía qué está pasando este partido no sé si irme antes de que me meta un gol porque es que es que esto es es que esto es me lo va a meter ya no sé si irme no sé si irme porque esto es ridículo esto es ridículo lo que acaba de pasar lo que acaba de pasar es ridículo hombre lo que acaba de pasar lo que acaba de pasar no tiene nombre tío es que es imposible cojones de este partido venga va tío va tío va cuéntasela a otro cuéntasela a otro porque vamos está jugando en otra dimensión colegas está jugando en otra dimensión y aún así madre mía y aún así madre mía vaya penalti que se ha inventado ahí la puta máquina pero inventado toma hijo de puta toma hijo de puta vaya penalti que se ha inventado en contra sí sí claro madre mía la conexión que qué tal qué tal la conexión aquí la de puta vena hombre la bola mueve tiro ahí chuta ahí de mierda venga pierde el tiempo perro no 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 me gusta este minuto sí como si nada fácilmente con raúl de 98 con raúl de 98 que te buns eso no se puede hacer un puto recorr texto un puto recorrto sencilla tío Si no te acompaña a la conexión no puedes hacer ni el puto revorte sencille macho Que va, si no puedes hacer nada tío Ya puedes tener aquí al 10 eligranas que... No se puede tío, no se puede No acepta ni, bah, no acepta ni un revorte sencille ¿Pero qué chute es ese tío? ¡Puanyadío, me va a ver! Vaya partido, viejo Contra Monogame